Hola, 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 bienvenidos a un vídeo más de las grandes historias de la mitología. Hoy vamos a hablar del Ragnarok. Es la primera entrega, son muchas entregas porque esta historia es bien larguita. El Ragnarok es un relato pre-vikingo de la mitología nórdica que data del siglo VI de nuestra era. Se remonta a historias del siglo XI. En ellas se narra la batalla entre los dioses nórdicos, una batalla que lleva al mundo a su fin. Este fin, tal y como se planteó durante el periodo de cristianización, es en realidad bastante feliz, ya que coincide con el renacimiento del mundo. Según los especialistas, el mito del Ragnarok está relacionado con el velo de polvo del 536. Este fue un desastre natural en Escandinavia. Baldr es el hijo de Odín y la diosa Frigg. Tiene pesadillas en las que se le anuncia una fatalidad invisible y Odín baja con Sleipnir al reino de Hel y resucita el espíritu de un avidente que le dice que Baldr llegará pronto a él. El dios embaucador Loki se entera de la existencia del muérdago y la lleva a Asgard, donde los dioses disfrutan de un juego en el que lanzan cosas a Baldr para verlas rebotar en él de forma inofensiva. El hermano de Baldr, el dios ciego Hodr, no puede ver para participar en el juego, así que Loki le da la flecha o lanza hecha de muérdago, dirige su puntería y mata a Baldr. Le sigue un periodo de mal tiempo llamado Finbulbetr, el terrible invierno. La nieve cubre las cuatro esquinas del mundo y la naturaleza está congelada, los pájaros, los arroyos, todo se detiene y el viento se vuelve violento y helado, todo ello marcado por un cielo gris oscuro en el que ya no aparece el sol. Los tres inviernos siguientes son idénticos, entre ellos no hay verano y el tiempo se hace interminable anunciando los acontecimientos que se avecinan. Es entonces cuando la guerra adquiere toda su fuerza y todo no es más que violación y saqueo cuando el asesinato, la mentira y la violencia se convierten en las únicas leyes. Bueno amigos, esto es sólo el comienzo. Estemos pendientes de las otras entregas para que vamos viendo cómo se va dando forma a la batalla del fin del mundo. Así que nos estaremos viendo en un próximo video. Recuerden etiquetar, compartir y suscribirse a mi canal. ¡Chao!